Dice que busques a que viste caro, que tú tienes tu cuarto pa' gastarlo. Manito si real no me comparo, visto sencillo y no le paro. Dice que busques a que viste caro, que tú tienes tu cuarto pa' gastarlo. Manito si real no me comparo, visto sencillo y no le paro. ¿Cuál es el bombo? ¿Cuál es la para? Si ustedes toditos te han falta de cuchara. Y tú me vienes a mí, dice que con esa vaina cara, que tú eras lo más duro, que tú sí viste Sara. En esta vuelta yo vine revelao' porque todo el que me conoce sabe que no cojo fiao. Hace tiempo quedando en jeepetao' sofocando caretuces que roden pa' otro lado. Dice que busques a que viste caro, que tú tienes tu cuarto pa' gastarlo. Manito si real no me comparo, visto sencillo y no le paro. Dice que busques a que viste caro, que tú tienes tu cuarto pa' gastarlo. Manito si real no me comparo, visto sencillo y no le paro. A la mami le gustan la eta, el paquete en la discoteca. La corona tú sabes no es ron, un poco de sal con un poco de limón. A la doce ya le da la hey y la payola siempre pa'l dj. El chipeo en la mesa que no coge esa porque llegó la remesa. Dice que busques a que viste caro, que tú tienes tu cuarto pa' gastarlo. Manito si real no me comparo, visto sencillo y no le paro. Dice que busques a que viste caro, que tú tienes tu cuarto pa' gastarlo. Manito si real no me comparo, visto sencillo y no le paro. Manito si real no me aproxima de nosotros ya no le paro, no le paro. Ico el del Saoco, Clima produciendo, Melody Studios, Pucío Melody. Baje con el Crow. Si yo mismo, el crow, el morenito de la voz sexy Potencia Phil, Rafael en Italia, Mejía, Nono, el patrón, la jerarquía Rama el flow, controlando la zona, oye Imba Encejón, mira la cámara, Peluca Music